Liga tus grandes éxitos ya con el mejor sabor Brinda por un amor y por tu felicidad Pero liga tus grandes éxitos ya con el mejor sabor Brinda por un amor y por tu felicidad Y desde su fundación la hacienda Santa Teresa Fábrica con entereza lo que es nuestra tradición Y con palandón Hace falta lo sabroso, tiene un agradable aroma Un ambiente guapalloso, exquisito y superior Alegre y jacarandoso Liga tus grandes éxitos con el mejor sabor Liga tus grandes éxitos ya con el mejor sabor Si llega la ocasión de brindar con un grupo selecto Dale en prueba de tu afecto una sincera amistad Si llega la ocasión de brindar con un grupo selecto Dale en prueba de tu afecto una sincera amistad Y desde su fundación la hacienda Santa Teresa Fábrica con entereza lo que es nuestra tradición Y con palandón Hace falta lo sabroso, tiene un agradable aroma Un ambiente guapalloso, exquisito y superior Alegre y jacarandoso Liga tus grandes éxitos con el mejor sabor Liga tus grandes éxitos ya con el mejor sabor La gaita un voz pleno de emoción Un abrazo de hermano Demuestra que al Zuliano le gusta la tradición La gaita un voz pleno de emoción Un abrazo de hermano Demuestra que al Zuliano le gusta la tradición Y desde su fundación la hacienda Santa Teresa Fábrica con entereza lo que es nuestra tradición Y con palandón Hace falta lo sabroso, tiene un agradable aroma Un ambiente guapalloso, exquisito y superior Alegre y jacarandoso Liga tus grandes éxitos con el mejor sabor Liga tus grandes éxitos ya con el mejor sabor Liga tus grandes noiva Liga tus grandes éxitos con el mejor sabor M juryn queyen los que el mejor sabor Liga tus grandes éxitos con el mejor sabor